Hola, yo soy Eugenia y hoy les quiero compartir un mensaje muy importante que está relacionado con cómo incorporar las emociones en el proceso del aprendizaje. Desde la neurociencia, que es la disciplina que estudia el funcionamiento del sistema nervioso y cómo esto influye en los procesos cognitivos, sabemos que todas las emociones son importantes en el proceso de aprendizaje, pero principalmente aquellas que son agradables. Entonces, hoy vamos a hablar sobre algunos tips relacionados con cómo incorporar las emociones en el proceso de aprendizaje de manera que tengamos un aprendizaje emocional. El primer tip está relacionado con el ambiente de aprendizaje agradable. Entonces, esto implica que si estamos en un aula, aquella tiene que estar limpia, ordenada, ventilada. Si estamos estudiando en un espacio físico como nuestra casa o una oficina, de igual forma tenemos que mantener el espacio físico lo más agradable posible. El segundo tip está relacionado con evitar situaciones de estrés y ansiedad, porque estas nos desenfocan, hacen que nuestros pensamientos se dirijan hacia lo que nos ocasiona aquella preocupación y no nos enfoquemos en el proceso de aprendizaje. El tercer tip tiene relación con un ambiente dinámico de aprendizaje, donde evitemos emociones como puede ser el miedo, el disgusto, la preocupación. El cuarto tip está relacionado con experimentar emociones muy agradables. Cuanto más agradables sean estas emociones, esto va a hacer que lo que estamos aprendiendo permanezca en nuestra memoria a largo plazo. Y el quinto tip está relacionado con los estados emocionales que favorecen los procesos de aprendizaje. Estos son el autocontrol, la confianza, la curiosidad, la interacción con otras personas, la comunicación y la colaboración. Todo lo que hablamos anteriormente son tips muy importantes para favorecer el aprendizaje, pero el más importante de todos está relacionado con el compromiso que usted como persona aprendiente asume ante este proceso de aprendizaje. Muchas gracias.